Bueno, yo soy la profesora Karina Vareiro y estoy a cargo de la Escuela Municipal de Atletismo Adaptado y también tengo en la parte privada lo que es la natación adaptada y natación para personas convencionales también. Bueno, comentame cómo es tu trabajo con las personas con discapacidad. Bien, a nivel municipal tenemos una escuela de atletismo donde los chicos entrenan dos veces por semana. Bien, alternamos la parte física con la parte técnica de cada disciplina del atletismo y este año ellos participaron, tuvieron a principio de año una instancia local después se logró traer por primera vez a San Vicente el zonal de atletismo adaptado y de ahí los que clasificaron pasaron a las instancias provinciales y de la cual por la categoría que era este año su 18 participó Brian, clasificó a los Juegos Nacionales de Vista. Y la natación adaptada, en este momento tengo cuatro chicos con discapacidad Mía, Mateo, que fueron los que viajaron a Mar del Plata además hay en la temporada de verano dos chicos más que están entrenando y bueno, la idea este año es abrir un poco lo que es la natación adaptada y empezar a trabajar con más chicos. Bueno, y contame cuál es el trabajo que es, imagino yo que cada chico tiene también una enseñanza particular, ¿cómo hace ese trabajo particular en cada uno? Claro, como la discapacidad tenemos distinta, hay una clasificación digamos se va viendo según la clasificación funcional que tenga o la discapacidad que tenga ese chico dentro de las discapacidades, por ejemplo, Brian es un chico con una discapacidad visual tenemos chicos con una discapacidad motor, PC, intelectual entonces según su dificultad o su grado de dificultad se va adaptando en el atletismo, por ejemplo la disciplina que hace, ya sea lanzamiento de la bala, salto, carrera si es una persona que está en silla de ruedas, obviamente se busca adaptar la disciplina a esa realidad ¿Cómo te sentís al ver el progreso de cada uno? La verdad que la satisfacción es enorme no hay cómo expresar lo que te genera no hay con qué pagar el poder yo siempre digo que soy una bendecida por mi trabajo tener la posibilidad de trabajar con estos chicos porque ver cada progreso que ellos van haciendo y en el mundo de la discapacidad todos alegría el pequeño pasito que puedan dar es un montón y ni hablar de verlos a ellos como me pasó en el provincial por ejemplo cuando fuimos con 7 chicos de San Vicente y que le llamaban por ahí a una medalla o verlos llegar a finalizar sus pruebas y la alegría que ellos tenían digo, eso es el mayor premio, si podemos decirlo así o la satisfacción enorme que como profesional puedo tener Bueno, también a ver, los chicos me imagino yo que participan con el anhelo de poder tener algún tipo de reconocimiento, una medalla, lo que sea pero creo que también esto de poder participar ya es un logro Totalmente, yo siempre le incentivo a ellos en el sentido de, siempre le digo que más allá del podio que eso ya sería la frutilla del postre el hecho de poder ir, estar como le pasó a los chicos que fueron a Mar del Plata viajar, representar a su provincia estar 5 días allá compartir con otros chicos ese ya es el gran premio y de muchos chicos me llegan conmigo sintiéndose diferentes por así decirlo o me pasó oportunidades que me digan yo no sirvo, para nada, profe y no es así cada uno de nosotros tiene una capacidad para explotar está nomás en poder guiarles y que ellos a poquitos puedan soltarse y explotar esa capacidad enorme que tienen y el momento que ellos llegan a darse cuenta de eso ahí es cuando uno dice pucha, vale la pena y ahí es más todo lo que viene ¿y cómo tratás con la familia? porque también me imagino que debe ser algo complicado el hecho de que se animen, que traigan al chico exponerlo mira, como mamá de una nena con una discapacidad no es fácil asimilar me pasó y también por eso me pongo en el lugar de los padres cuando les toca y no es fácil asimilar o aceptar pero cuando uno entiende que nuestros hijos tienen una condición que esa condición no es limitante al contrario le abre un mundo de posibilidades un abanico de posibilidades que nosotros como padres tenemos que ayudarlos a que ellos vayan pudiendo llegar a lo que ellos desean obvio, cuesta hay familias que lo entienden más rápido hacen el proceso más rápido hay familias que les cuesta más pero es todo un acompañamiento también psicotécnico que tiene que haber atrás porque así como el chico tiene que tener un acompañamiento psicotécnico también la familia la contención digamos para que juntos puedan ir avanzando y entendiendo y conociendo más sobre la discapacidad ¿y qué le dirías a los padres que tienen una persona un hijo con discapacidad en cuanto al deporte? ¿qué le dirías vos? yo lo que le puedo decir como mamá es que no tengan miedo no tengan vergüenza nuestros hijos pueden llegar a hacer cosas que nosotros mismos capaz ni siquiera nosotros haríamos y como profe llévenlos a hacer un deporte incentiven a sus hijos a hacer una actividad física ya sea con discapacidad o sin discapacidad tiempo invertido en un deporte es tiempo invertido en salud porque más allá de lo que pueda ser después llegar a competir en alguna disciplina llegar a representar a su provincia a su ciudad o al país ¿por qué no? está el crecimiento y las puertas que le abrimos a esos chicos a nuestros hijos estás preparando para que el día de mañana nos puedan llevar una vida totalmente normal y desenvolviéndose ellos por sus propios medios sin necesidad de que lo estemos atendiendo todo el tiempo entonces inviertan en deporte gracias a Dios el municipio está invirtiendo y está abriendo puertas a la discapacidad y eso está muy bueno entonces aprovechen lleven a sus hijos acérquense averigüen hay un montón de posibilidades para ellos